El 11 de septiembre del 2001, el vuelo 93 que salió del aeropuerto internacional de Newark fue secuestrado como parte de una serie de ataques terroristas planeados contra Estados Unidos. Los pasajeros del vuelo 93 frustraron el plan de los cuatro secuestradores haciendo que el avión se estrellara en un campo abierto de Chucksville, Pennsylvania, muy cerca del blanco final de los criminales. Justo antes de dichos ataques del 7 al 9 de septiembre, los secuestradores realizaron sus preparativos de última hora mientras se hospedaban en un hotel del aeropuerto de Newark. Mi nombre es Dave Leonardis y yo era el comandante a cargo de la Academia de la Policía Estatal de New Jersey durante los ataques del 2001. Reclutas de mi clase colaboraron con los investigadores de escena de crimen del FBI de la Policía Estatal de New Jersey que trabajan en el hotel después de los eventos ocurridos el 11 de septiembre. 34 de los 35 reclutas encontraron algún tipo de evidencia en el contenedor de basura del hotel. Encontraron manuales de vuelo, tarjetas de identificación falsas con fotografías, diagramas dibujados a mano del avión y trazados de las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Encontraron información de los lugares que visitaron los secuestradores y las personas que contactaron y encontraron pelucas y barbas postizas que pudieron usar para disfrazaje. Todos estos artículos fueron descartados por los asistentes de habitación de huéspedes quienes hacían su trabajo al limpiar las habitaciones que les fueron asignadas. Los asistentes de habitaciones de huéspedes no hicieron nada malo, pero si ellos hubiesen recibido entrenamiento para reconocer cualquier artículo sospechoso en la habitación o si se les hubiese permitido reportar cualquier objeto de esa índole a su superior o gerente, si se les hubiera enseñado, si ve algo, diga algo. Entonces de pronto las autoridades podrían haber reportado las actividades o intenciones de los secuestradores. Y quién sabe cómo dichos reportes hubiesen podido alterar los eventos del 11 de septiembre. Me llamo Joe McInerney y soy el presidente y CEO de la American Hotel and Lodging Association. Estoy aquí para recordarles a todos los miembros del personal del hotel que es su trabajo y responsabilidad tener los ojos y oídos atentos en lo que a seguridad se refiere. Tengo el placer de presentarles el nuevo programa de entrenamiento en línea sobre la concientización en el tema de la seguridad, el cual les ayudará a saber qué buscar y cómo reportarlo. Con su ayuda, todos podemos proveer un ambiente más seguro para nuestros huéspedes, compañeros de trabajo y nosotros mismos. Si usted ve algo, diga algo. Gracias.